Con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva y promover oportunidades de empleabilidad en la capital del Cesar, inició el proceso de la construcción del escenario de BMX que será utilizado en los 19 Juegos Bolivarianos Valladupar 2022. El primer paso para este proyecto se dio el viernes con la visita de Rubén Darío Galeano, director de la Comisión Nacional de BMX y miembro de la Federación Colombiana de Ciclismo, quien inspeccionó el lote de 5.6 hectáreas, representadas en 56.000 m2, ubicado en la urbanización villadariana posterior a Mercabastos. En compañía del director de Indupal, Jailer Pérez García, el representante de la Federación Colombiana de Ciclismo realizó una radiografía sobre lo que serían los diseños del escenario que involucra la orientación de la pista, planimetría, ubicación del partidor, penaltes, graderías, sistema de drenaje y zonas complementarias, entre otras especificaciones que permitan tener un espacio deportivo con estándares nacionales e internacionales. Rubén Darío Galeano aseguró que con la información que hemos recibido referentes a los planos, podemos iniciar la elaboración de los diseños de una obra que tendrá todas las normas y las especificaciones internacionales. Esta es una construcción que se demora muy poco si contamos con el personal idóneo. Lo importante es que tenemos el respaldo suficiente del gobierno municipal e Indupal que en todo momento han mostrado un compromiso de tener un escenario apto para cualquier competencia nacional e internacional. Ese es un legado muy importante que le dejará los juegos bolivarianos a Valle dupar. Este paso es importante para nosotros dimensionar el escenario en el lote, en la parte física y ya llegando a la idea de cómo vamos a hacer todo el escenario, que la ciudad quede con un excelente escenario y que el país tenga una pista más de biciclos donde podamos venir a hacer eventos nacionales e internacionales. Tanto deportistas, clubes y la misma comunidad serán los directos beneficiados con la construcción del escenario para BMX, que generará 30 empleos directos y 50 indirectos, involucrando la mano de obra vallenata como política institucional de empleabilidad implementada por el alcalde de Valle dupar, Melo Castro González. Así lo estimó el director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valle dupar, Indupal, Hailer Pérez García, al manifestar que «Dimos un paso importante como punto de partida para este proyecto. Nuestro alcalde, Melo Castro González, ratifica una vez más el compromiso de fortalecer la infraestructura deportiva de Valle dupar como un legado esencial que nos dejarán los decimonovenos Juegos Bolivarianos. Creemos que los directos beneficiados serían los clubes y los deportistas. Además, la misma comunidad jugará un papel importante en la materialización de esta obra. De aquí saldrán nuestros futuros campeones». «Contamos con la visita hoy de Rubén Galeano, que viene de la Federación Colombiana de Ciclismo, a ver, observar y dar su análisis respectivo del lote donde se va a construir la pista de BMX para Juegos Bolivarianos y que nos queda como el legado para todos nuestros deportistas de esta disciplina deportiva».